Hola chicos, para este reto van a necesitar una bola, puede ser una bola de tenis, de jacks, de papel, de lo que ustedes quieran mientras quede fuerte. Una caja, una tina, una canasta, cualquier cosa que tenga una forma similar, puede ser una caja de zapatos y una botellita pequeña. Puede ser un vaso también, incluso puede ser un rollito de papel higiénico. Ok, ustedes van a tener que colocar la botella en el puro borde de la canasta, hacer tres pasos grandotes, como unos tres metros, y con una bola van a lanzar como si fuera bolos, de manera que la bola choque y la botella quede adentro. ¡Gracias!